Aquí está Nacho Escoco, caño incluido. Sigue Nacho, Escoco. Corre habilitado Maxi. A ver qué inventa Maxi. Pide mano. Y el árbitro está cobrando. Penal para New Ways. Hay mano de Mallada. Es lo que está indicando el árbitro Truco. Intentó meter un sombrero. Maxi Rodríguez la pelota dio en la mano de Camilo Mallada. Truco se tomó el tiempo. Finalmente Mallada le dice que no hubo mano. El árbitro termina cobrando mano de Camilo Mallada. En la intención de Maxi Rodríguez. Y a los 6 minutos del segundo tiempo hay penal para New Ways. Sí. Mueve el brazo. Primero es excelente lo que hace Escoco. Lo que es pecho y después brazo. Y el uruguayo lo mueve a drede. Lo que va a ejecutar es Coco. Sabés que Vizcay salió corriendo y le dice al árbitro suplente. Le dice, lo mira en línea porque no ve nada. Lo cobra por intuición el penal. Para mí no es hermano. Primero es pecho seguro. Como hay un movimiento del brazo, ahí puede estar el engaño. Primero es pecho. Yo creo que después hay un segundo toque que tranquilamente pudo haber sido ese brazo. Hay penal para New Ways. Así como se equivocó en la primera. Truco en no sancionar penal. Por esa dura infracción de Mina. Sobre Formica. Aquí se equivoca. Aquí no hay mano de Mallada. Hay penal para New Ways. Le va a pegar Escoco. Y ya hay un brazo y un leve roce en el brazo. Nunca quiso pegarle con la mano. Brazo. Allí va Escoco. Penal para New Ways. Escoco. ¡Gol! 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 ¡New Ways Escoco! De Penal. Le rompe el arco Nacho. A los 7 minutos. New Ways sigue prendido en el campeonato. De Penal. Le rompe el arco Nacho. Escoco casi contiene el arquero. Batalla. Violento remate del goleador Leproso. A los 7 del segundo tiempo. Explotan los corazones Leprosos. Explotan las gargantas rojinegras. Explota el Marcelo Bielsa. New Ways 1. River 0. Nacho Escoco. La autor de gol. Sin rodeos. Simplemente la potencia puesta al servicio del penal. Lo corrió unos centímetros para atrás. New Ways había hecho méritos en el primer tiempo. Lo abre en el arranque del segundo por esa jugada discutida. Por esta buena ejecución de Escoco. Por la potencia, insisto. Sin dirección. Pero una vez que se corre el arquero es gol. Es el séptimo gol. Buscaba Maxi. Este es Isnaldo. Y del centro para Maxi. Travesario. Una mano previa del arquero. Batalla. Salvado a River. Puro reflejo del arquero de River. Luego el travesario. Lo tuvo Maxi. Lo tuvo Rodríguez. Un centro impecable. Sacó el zurdo Isnaldo. Acaricia el segundo. New Ways que va con la víncula. Traba. Lucha. Gana. Escapa. Ad víncula. Espera en el área. Maxi viene el centro. Pasado. Muy pasado. Tan pasado que se pierde. Respira River. Lo tuvo Maxi. Lo tuvo Rodríguez. Sacó el arco. Una de Barovero de batalla. Una de reflejos. Desborde de Isnaldo. Buena combinación. Fue Maxi que tocó. Y fue a buscar al punto penal. No lo puede creer Osela que hace que no. Con la cabeza como diciendo que mala suerte. Desde hace rato, desde hace algunos partidos ya batalla le da la razón.